¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al capítulo! 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 Vamos a comer. Pues a mamar no puedo como este por acá. Va a pasar rato, pues. ¡Cuánto! ¡Qué hija de madre! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, madre de marichita! ¡Échale, huevo! ¡Eh! ¡A la venga! ¡Venga, madre de marichita! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, cartel gunman, by the helo. Down, you're giving yourself away. Down, you're giving yourself away. Down, you're giving yourself away. Hold up, they're gonna spot you. Down, you're giving yourself away. Pull the hornet's nest. Down, you're giving yourself away. 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 Down, you're giving yourself away.